¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba ¿Y hoy me pides que vuelva? ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor, yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba ¿Y hoy me pides que vuelva? ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor Para qué quieres amor, para qué quieres amor Para qué quieres amor, es que tengas dueño Para qué quieres amor, es que tengas dueño Chaparrita todas las noches del sueño Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Y puro players ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y anda, y anda Correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueño? Chaparrita todas las noches te sueño y anda, y anda Correspóndele a mi amor Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero El juramento, que entre los dos, un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias, me quedo yo No quiero verte cuando te vayas, pa' no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres, me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa, si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta, vuelve por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias, me quedo yo Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi piel tus besos No importa el que estés tan lejos Y estoy pensando en tu amor Y estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenando Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a vivir Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y vuelvo a sentir tus besos No importa el que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi piel tus besos No importa el que estés tan lejos No importa el que estés tan lejos Y te sukces en mi piel tu ala Como una estrella tan hermosa que en el cielo Te ves tan linda con tu radiante luz Así eres tu mujer tan linda y tan divina Que aquí en la tierra nadie es más de ella que tú Por tus encantos no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca nunca te podré dejar de amar Eres tu como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello es tan divino Nada es bonito si tú no estás junto a mi Eres tu como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Música Por tus encantos no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca nunca te podré dejar de amar Eres tu como una estrella Eres tu como una estrella que ilumina mi camino Eres tu como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello es tan divino Nada es bonito si tú no estás junto a mi Eres tu como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Eres tu como una estrella que buscaba en mi miembro Y empezó a gjortarte hasta el fin Eres tu como una estrella que buscaba en mi familia Ay, como supo al recordar que no quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé y dame cuenta de este amor que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez y más para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que ahora no puedo lograr contigo la felicidad Como quisiera verte ahora para decirme lo que siento Que si cuando me sonriendo y en tu recuerdo me sospecho Que sirve que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra mío Ay, como supo al recordar Y si supieras cuándo lo sé Hace algo difícil para mí, amor Tengo de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez, muente conmigo y cambiaré Te lo juro mi querer Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que si tú lo aceptas otra vez, que si tu amor me estoy huyendo Y en tu recuerdo me sospecho Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra lindo Ay, como supo al recordar 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 ¡Gracias por ver! 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 Se aleja mientras yo grito. ¿Quién me lo manda por mis ojos? Llego la estrella del infinito. ¿Quién me lo manda? No sé ni cómo decirte que me gustas mucho, que te quiero tan. Y que a ti te traigo clavada como puñalada y que más no aguanto. Me traes con el alma herida y es por tu belleza que te quiero tan. Por tus bonitos encantos eres en mi vida lo que yo eres. Eres todo, eres todo para mí. Yo necesito decir, eres la luz de mi vida. Yo sin tus caricias no puedo vivir. Eres mi gran ilusión, me robaste el corazón. Triste pasaré mi vida con el alma herida si no tengo tu amor. Y si te quieras, cuánto sufro. Me traes con el alma herida y es por tu belleza que te quiero tan. Por tus bonitos encantos eres en mi vida lo que yo eres. Eres todo, eres todo para mí. Yo necesito decir, eres la luz de mi vida. Yo sin tus caricias no puedo vivir. Yo sin tus caricias no puedo vivir. Eres mi gran ilusión, me robaste el corazón. Te diste pasaré mi vida con el alma herida si no tengo tu amor. Soy caminante que busco a un amor Que yo he perdido A un amor que yo he soñado Por el cual yo vivo engreído Me engañaste como a un niño Jugándome a traición Por la cual yo vivo engreído Si es tan grande mi ilusión Se me hace un siglo Cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo De los besos que tení Besos que fueron tan falsos Como falso fue su amor Se me hace un siglo Cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo De los besos que tení Besos que fueron tan falsos Como falso fue su amor Besos que fueron tan falsos Como falso fue su amor Yo le dije no te vayas Por favor no me des pena Mi corazón ya no puede Soportar tantos problemas Mientras yo la aconsejaba A la puerta se acercó Me dijo voy a la esquina Pero ya no regresó Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Cuando yo no estaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba Y ahí le vaya a borrar Y en el rincón de mi casa Me puse a llorar por ella Como pudo ser tan falsa Tan ingrata y traicionera Que por allá andan diciendo Que su amor ya fracasó Con el hombre que vivía Y por él me abandonó Ojalá que no regrese No quisiera eliminarla Porque la sigo queriendo Y pudiera perdonarla Que se fue con un amigo A quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir Diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Todo a tu amor ¿Para qué quieres mirarle? ¿Qué te puede importar ya mi vida? Si sabes que tengo tu amor Hoy me pides amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor Que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Hoy me pides amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios Ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor Porque por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar El amor otra vez Sé que estás perdida y dada Y que te vas a casar Y que te vas a casar Con uno que era mi amigo Que ahora será mi rival Los besos y las tradiciones Que me diste que me diste Que me diste y que te di Las practicas con tu amante Pa' que te acuerdes de mi El día de tu casamiento El día de tu casamiento No me dejes de invitar Para servirte los platos Y acabaste de olvidar Los besos y las tradiciones Que me diste y que te di Las practicas con tu amante Pa' que te acuerdes de mi Sé que estás perdida y dada Y que te vas a casar Con uno que era mi amigo Que ahora será mi rival Si supieras chaparrita Cuanto te amo Es porque tú eres el bien De mi vida Chaparrita tú serás mi consentida Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? Es que tengas dueño Chaparrita todas las noches Te sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor Y andale, andale Y puro players Y puro players Para qué quieres amor Extintidos Para qué quieres amor Es que tengas dueño Es que tengas dueño Chaparrita todas las noches Te sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? Es que tengas dueño Chaparrita todas las noches Te sueño Y andale, andale Correspondele a mi amor Y andale, andale Sin miedo no debes amarme, sin temor no debes hacer Sin miedo no debes amarme, sin temor no debes hacer Yo solo te amo y deseo tu cuerpo mujer Quiero tenerte en mis brazos hasta enloquecer Quieres, como siempre quisiste quererme tu Amame, como solo tu sabes que Bésame, como siempre has querido tu Y entrégate, y entrégate por primera vez Y que te entregues tu cuerpo y alma Sin miedo no debes amarme, sin temor no debes hacer Sin miedo no debes amarme, sin temor no debes hacer Sin miedo no debes amarme, sin temor no debes hacer Y que te entregues tu cuerpo mujer Quiero tenerte en mis brazos hasta enloquecer Quieres, como siempre quisiste quererme tu Quieres, como siempre quisiste quererme tu Amame, como solo tu sabes que Bésame, como siempre has querido tu Y entrégate, y entrégate por primera vez Música Indra tus ojos míos, no me dejan en paz Cada vez que te miro, te quiero mas y mas Con esos ojos míos, no se que voy a hacer Música Si tu no me comprendes, me vas a enloquecer Música Ellos tienen la culpa de mirar la ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Que ingratos ojos míos, porque serán así Música Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos, porque serán así Música Música Ellos tienen la culpa de mirar la ilusión Sin ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos, porque serán así Música Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos, porque serán así Música Ingratos ojos míos, no me dejan en paz Cada vez que te miro, te quiero más y más Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos, porque serán así Música Quiero verte una vez más Música Para ver tus lindos ojos y besar tus lindos labios Que me decían que me amaban Música Quiero verte una vez más Música Recordar los mismos tiempos, revivir bellos momentos Música Sé que fuimos tan felices Quiero verte una vez más Música Porque todavía te quiero Música Y olvidarte yo no puedo Música No te he dejado de amar Sé que tú has de recordar Cuando acaricié en tu cuerpo Ven calma, estás el que siento Tan siquiera una vez más Música Quiero verte una vez más Música Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Música Y olvidarte yo no puedo Música No te he dejado de amar Sé que tú has de recordar Sé que tú has de recordar Cuando acaricié en tu cuerpo Ven calma, estás el que siento Tan siquiera una vez más Ven calma, estás el que siento Tan siquiera una vez más Música Cariño santo, mira como ando Música Cariño santo, mira como ando Música Toda la culpa no tienes Música Música Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Música Cariño santo, cuánto me duele Música Que tus caricias no tenía yo Música Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón Música 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 Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando esto Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Música Cariño santo Cariño santo, cuánto me duele Música Que tus caricias no tenía yo Música Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón Música No, no y no Música Yo no te quiero perder Música Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando esto Para olvidarte Y hasta en mi copa Se vuelvo a ver Música 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 Se fue Al clarear el alba Por el camino Bañada en llanto Música Y yo Que la quiero tanto Llena de orgullo La vi partir Y así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía Música Nomás Por ser tan comarda Por no decirle Que la quería Música Me vi Me vi En sus negros ojos Y al verme en ellos Sentí la muerte Tal vez Ya cambió Ya cambió su suerte La mala suerte Que yo le di Y así Con mis propias manos Cabe la tumba Cabe la tumba Del alma mía Nomás 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 Por ser tan comarde Por no decirle Que la quería Nomás Por ser tan comarde Por no decirle Que la quería Que la quería Música Música Unos Se embriagan Por gusto Otro Tal vez Por tristeza Yo tomo Porque me gusta Mesero Traiga Cerveza Y que me toquen Los playes Animas Que no amanezca Música Traigo una pena En el alma Y no por eso Me aguito Si hoy pierdo Gano Mañana Soy hombre Naturalito Pa' que amargarse La vida Siendo el mundo Siendo el mundo Tan bonito Música Yo como dice el refrán Al tiempo Le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja Que arrastra el viento La vida Voy a gozar Voy a gozar Aunque traiga Un sentimiento Música Música Yo a las mujeres Las quiero Aunque algunas Fallen mal No todas Son traicioneras Hay hembras Que saben dar Amor del bueno Y sincero Como el que Quiero encontrar Música Yo como dice el refrán Al tiempo Le doy su tiempo Y no me dejo llevar Como hoja Que arrastra el viento La vida Voy a gozar Aunque traiga Un sentimiento Música 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 Pa' que son pasiones Que al cabo El amor se acaba Música Música El amor y el dinero Música Y el orgullo Se vuelve en nada Música ¿Por qué no habías Venido Hermosa Mi amada Música No había venido Mi bien Por infame Por mi amor Música Y ahí te dejé, en el ángel de la esperanza, y ahí te dejé, en el ángel de la hermosura. ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame con mi amor. Y ahí te dejé, en el ángel de la hermosura. Y ahí te dejé, en el ángel de la esperanza. Y ahí te dejé, en el ángel de la hermosura. ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, mi bien, por infame con mi amor. ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando, que me muero por tu amor? Tú sabes que ando tomando, tan solo ando navegando, entre copas de licor. Y ahí te dejé, en el ángel de la hermosura. No creas que fue vacilada, cuando te tuve abrazada, juntito de aquel copas. Sentiste que te besaba, ya luego que te espinabas, empezaste a llorar. Si yo ni siquiera me acuerdo de ti, pa' que andas contando que ya te perdí. Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos ojas sin rumbo que el viento arrastró. No creas que fue vacilada, cuando te tuve abrazada, juntito. Si yo ni siquiera me acuerdo de aquel copas, sentiste que te besaba, ya luego que te espinabas, empezaste a llorar. Pa' que andas contando que no has de volver, si vas tropezando te vas a caer. Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos ojas sin rumbo que el viento arrastró. No mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo, dos ojas sin rumbo que el viento arrastró. ¿Para qué quieres que vuelva? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo acabó ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo tu amor? Hoy me pides amor yo ya no siento nada No te hiciste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Ya no insistas por Dios ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas amor que por ti nada siento Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Hoy me pides amor yo ya no siento nada No te hiciste mi amor cuando yo te lo daba No te hiciste mi amor cuando yo te lo daba Dios te ayuda a encontrar el amor otra vez Si supieras chaparrita cuanto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida Y andale, andale, andale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? ¿Para qué quieres amor? Es que tengas dueño ¿Para qué quieres amor? Chaparrita todas las noches te sueño Y andale, andale, correspóndele a mi amor Y puro players ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches te sueño Y andale, andale, correspóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores fingidos? ¿Para qué quieres amores que tengan dueños? Chaparrita, todas las noches te sueño Y andale, andale, correspóndele a mi amor Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero El juramento que entre los dos, un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo No quiero verte cuando te vayas pa' no llorar Y cuando lejos de mi te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta, vuelve por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza y un gran amor Con el recuerdo de tus caricias me quedo yo Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alba con alma Y siento en mi piel tus besos No importa que estés tan lejos Y estoy pensando en tu amor Y estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenando Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a vivir Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alba con alma Y siento en mi piel tus besos No importa que estés tan lejos Te cuento de mi amor Y me siento en tu amor Y me siento en tu amor Y yo soy tu dueño Y yo soy tu dueño Como una estrella tan hermosa que en el cielo Te ves tan linda con tu radiante luz Así eres tu mujer tan linda y tan divina Que aquí en la tierra nadie es más de ella que tú Por tus encantos no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca nunca te podré dejar de amar Eres tu, como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello, es tan divino Nada es bonito si tú no estés junto a mi Eres tu, como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Por tu encanto no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca 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 te podré dejar de amar Eres tu, como una estrella que ilumina mi camino